Sé que habíamos quedado en que no íbamos a volver a vernos. Lo sé. Pero últimamente no consigo conciliar el sueño. Y eso me tiene fastidiado. Ya hay un hombre detenido por la muerte de Esther. El caso está cerrado. Eso me digo a mí mismo. Pero aún así sigo inquieto. Hasta mi hija me lo ha notado. No sé muy bien qué puedo hacer yo en todo esto. Mucho. Porque lo que me inquieta tiene que ver contigo y tu relación con esa mujer, Sofía. Ya le dije que no sería un problema. Es un hilo del que la policía puede tirar. La policía ya tiene un detenido. Y una versión de los hechos. Tú lo has dicho. Tiene una versión. Pero los dos sabemos que hay otra. Por eso no podemos dejar flecos sueltos. Si lo que insinúa es que deje a Sofía, eso no va a pasar. Te estás comportando como un adolescente, Iván. Ya has estado sin tu Sofía y no te ha ido nada mal. Sofía es el amor de mi vida. Y ahora que la he recuperado no pienso volver a perderla. La perderás. Porque luego le confesarás lo que hiciste y primero te mandará a paseo y luego a la cárcel. Eso no va a pasar. No se puede construir una relación sobre cimientos podridos. Tarde o temprano se viene abajo. No entiendo muy bien por qué estamos hablando de esto. Porque no es asunto suyo. Te equivocas. Lo es. Tu relación con esa mujer me pone en peligro. Por eso pienso estar vigilándote. Es una amenaza. Tómatelo como quieras. Me tengo que ir. Iván, si de verdad quieres a esa mujer déjala marchar. No.